Bueno, vamos a terminar el sorteo con los 8 equipos que quedan, mejor dicho quedan solamente 4 porque tenemos 4 comodines para completar los 32 equipos que necesitamos. Así que vamos a ver en qué grupo caen los 4 comodines y si no hay nadie que entre como comodín, que reemplace a su comodín, pues los equipos van a tener suerte porque van a ganar ese partido 5 a 0 automáticamente. Aquí tenemos un equipo que va a entrar en el grupo A, el grupo A en el que tenemos Cigala Mecánica, Atlético Mostoleño y Bupertal. Y aquí vamos a tener en este grupo A a los cuquines de, pues no pongo nombre, pues no pongo nombre, los cuquines en posición 3 automáticamente en el grupo A. Vamos al grupo B, en el B tenemos al Atlético Talavera, Bosco Infantil y Arboco FS. Y aquí va a entrar Troianos, Club Deportivo de Aficionado. Troianos en el grupo B, con Talavera, Bosco Infantil y Arboco. Quedan dos equipos virtuales y 4 comodines. Para el grupo C del Atlético Madrid Colonia, Kiel Cero Team y Gamo. Y aquí tenemos a nuestro único equipo de Suecia, al Atlético Zattelstedt de CRS-CRS. Este equipazo me espera a mí, al Atlético Madrid Colonia, al Kiel Cero Team y a Gamo. Vamos al grupo D, a ver si ahora sale un comodín. Y si sale comodín, se alegrarán Lechón United, Atlético Profesores y los Meniscos Rotos. Pues no, no hay comodín. Tenemos aquí a Jorge Loco Atlético. El equipo se llama Jorge Loco Atlético y el usuario es Jorge J. Casas, que acaba de entrar en nuestra federación. Ocupa la segunda posición en el grupo D. Pues nada, increíblemente, si he hecho todo correctamente, ahora tendrían que venir los 4 comodines. Vamos a ver, en el grupo E, Joker número 3, el comodín 3, va a ir al grupo E con Sporting, Benny Maclet, con Sino G23 y con Grinion Atlético. En el grupo F, con Agaporni, Atlético Batolillos y los Perros de la Chis, tenemos al Joker número 1, que sería la plaza que ocuparía nuestro presidente, Jadis D, si pierde el miércoles en la Copa de España. En el grupo F, el grupo G, para el comodín número 4. Es bastante poco probable que alguien ocupe esa plaza porque no creo que se va a inscribir nadie más, pero el comodín 4 va al grupo G, con el Atlético Madrid Team de Fallito, Atlético La Jungla y Atlético Adriático. Y queda un comodín, que sería el comodín número 2, aquí está el comodín número 2, y ese va el grupo H, con Atlético Pableras, Tulians y el Atlético de Madrid Team. Pues nada, ya hemos efectuado el sorteo, vamos a dar un repaso a todos los equipos. Grupo A, con Cigala Mecánica, Atlético Mostoleño, Los Kukines y el FK de Bupertal. Grupo B, Atlético Talavera, Troianos, Bosco Infantil y Arboco FS. En el grupo C, Atlético Madrid de Colonia, con el Atlético Sattelstedt, Kill Zero Team y Gamo. En el grupo D, Lechón United, Jorge Loco Atlético, Atlético Profesores y Meniscos Rotos. En el grupo E, el primer partido de ese grupo será el Sporting Benny Maclet contra el Joker, lo que significaría un 5-0. Luego también en el grupo el Sino G23 y el Griñón Atlético. En el grupo F, Agaporni jugaría contra Atlético Batolillos en el primer partido. Y el segundo partido serían los Perros del Hachís contra Comodín número 1. Grupo G, Atlético Madrid Team, Atlético La Jungla, el Comodín número 4 y el Atlético Adriático. Y finalmente en el grupo H, Atlético Pableras, Tulians, el Comodín número 2 y el Atlético de Madrid Team de Rafaelín. Y nada, esto ha sido el sorteo, ha sido un gran placer hacer este sorteo por primera vez para vosotros. Espero que os haya gustado y el miércoles, no te pierdas, eh, y el miércoles encontraremos todo bien limpito en el hilo del Atlético en nuestra federación. Hasta luego.